Hola chicos, el serial de Roxana Castellanos. Bueno, antes que nada le quiero agradecer a Roxana. Ayer me subió a mi cámara en internet y me encontró. Ayer hablé por teléfono con ella, me agradeció mucho. Gracias a ti, Roxana, por esta confianza que nos da. Hoy nos cuenta un capítulo clave en su vida. Estuvo a punto de suicidarse por un amor. Vamos a escucharla. Roxana Castellanos estuvo a un paso del suicidio por una de sus parejas, quien la abandonó sin darle explicaciones. Hace un año y medio, andando conmigo dieron un anillo de compromiso. A base de muchas mentiras y toque fondo. Y ya te habían dado a ti anillo. No. ¿Nunca se quiso casar o siempre se hizo loco? ¿Nunca mencionaron el tema? Teníamos como ocho meses de noviazgo. Y fue a base de muchas mentiras que descubrí. Y me quise morir. Es la primera vez en mi vida. ¿Te empastillaste? ¿Tomaste algo? Me retorcié en mi cama. Ahí estuve muy acompañada de Shaula Vega, la hija de Jorge, lo que dice, la que es mi hermana. Y ella iba y me levantaba de la cama. La de la reguera y me sacaban de mi casa porque yo no quería salir. Yo normalmente, ante una tristeza, vámonos a tomar una cerveza. Y me iba y en dos días lloraba y te lo juro, mira ya, que se me olvidaba. Pero esta persona me hizo sufrir mucho. Y creí que me iba a morir. Me quería morir. ¿No es pública? No. Me quería morir. ¿Diste todo por él? Todo. Todo. Y hicieron una relación en la que yo no quería. Es un hombre que me pretendió como nunca me había pretendido nadie. Con flores, con poemas, con una insistencia. Te ganó. Me ganó. Y ya que me tuvo, todavía me decía, suéltate, no te veo que te enamores. Entonces me dejé ir contra la pared, con los brazos abiertos y el corazón expuesto. Y cuando se fue, aparte desapareció. O sea, un buen día ya no te habló, no supiste nada. Es como que tuvimos una bronca porque un día, no bronca, sino los celulares. A veces la comunicación por esto se puede malinterpretar. Y me fui al teatro y creo que le molestó. Y de ahí ya como que nos enojamos. Yo un día entero le apagé el celular. Después él ya no me contestó. Y de pronto, ¿cómo es la vida? Que Dios me mandó a alguien que me preguntó, ¿Y con quién andas? Con fulano. ¿Con fulano? Fulano. ¿Y cómo se apellide? Le dije tal. ¿Era socialite o conocido? No, 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 no. O sea, haz de cuenta de un Pedro, Pedro, ¿qué? Pedro Páramo. Ah. Ay, el que es de no sé dónde, sí. Ay, no, si se va a casar con la hermana de un amigo. ¿Qué? ¿Estás loco? Y sí. No se casó. ¿Por? ¿Supiste por qué? Duró creo que dos meses. La verdad no supe. ¿Nunca le reclamaste? Oye, ¿qué te pasa? Sí. Nunca me buscaste. Terminamos una conversación telefónica. Yo se lo reclamé por un mail porque no me tomó las llamadas. No se atrevía, yo creo. Y este, y le mandé un mail muy fuerte. Muy fuerte, Roxana. ¿Qué tan fuerte? Era un hombre, es un hombre al que la gente respeta mucho. Es un hombre divorciado. Ajá. Muy inteligente, encantador. Y le dije todo lo que nadie se atreve a decirle, que era la verdad. Sí, porque todo el mundo le hace guana a guana, ¿estás de acuerdo? Claro. Y nadie le dice... Y esto, y esto, y todo el mundo. Ahí sí le dije adiós, ilumíname para saber qué escribo. Y se lo mandé. Y después, eh, empezó a andar con Mario y empezó a buscarme él. Y me buscó casi un año. Que no hubo, obviamente, respuesta. Atrás, flores, data... No, porque ya sabía que yo tenía pareja. Entonces, ¿cómo te buscó? ¿Por amigos? Por teléfono, por un mail. Eh, por favor, te quiero ver. ¿Nunca te dio explicación de él, lo que pasó antes, no sé qué? Me hizo creer y dudar. Imagínate, mi nama ya me eché 72 días. Yo así llamo 72 días en la oscuridad. ¿Cómo fueron esos 72 días? Horribles. De mucho apoyo de mi mamá. Fue la primera vez que yo vi a mi mamá decirme, te vas con un... Si queda trabajo, ya no te quiero ver así. Que tú eres la alegría y el pilar. Y en una plática con mi mamá y con dos de mis tías, ahí les dije, no, me quiero... No puedo sin él. Me hizo tan depender de él en todos los aspectos... Que no, no sé de dónde agarrarme. Que me sentí como una niña de cinco años parada en una calle sola. Me hizo una inútil. Me hizo un tapete. Al que nada más él podía levantar y enrollar. Entonces, cuando se fue, se me cayó el mundo. Qué fuerte, Rox. Se me cayó el mundo. No te arreglaba, no salías. Nada, nada. Hasta que un buen día un amigo me gritó, me fue a chiflar afuera del balcón. Vente, vámonos a tomar una cerveza. Y tú no quieres salir, vaya. Max Villegas, que lo amo con toda mi alma. No, le dije, yo ya tenía creo que un mes sin una suerte de piernas. Se acabó la parte ahí justo del tenorio cómico. No tenía trabajo. No, 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 no. Y salí con él. Él acababa de tronar con una pareja. Entonces, nos echamos una buena plática. Y de ahí al día siguiente, resurgí. Dije, ya, se acabó. Se raste. Bueno, hice todo. Fui a unas terapias que te ríes, te ríes. Con otra amiga que también andaba... Esas que te aíslas. Ay, no, horribles. O sea, yo fui a escuchar tantas tragedias de mujeres. Que dije, ¿qué hago yo aquí? Porque cada quien platicaba su experiencia y dije, ¿y yo qué les voy a decir? Mi novio de ocho meses ya no me habla. Cuando había mujeres golpeadas, violadas. Se van a reír. Entonces, terminé esa terapia que solo fui una vez. Y dije, yo ya no regreso. Porque fuera de levantarme el ánimo, me lo bajo. ¿Qué más hiciste? Este, me fui a Reiki. Todas las terapias alternativas. Fui a un doctor, me dieron antidepresivos. Que tomé un día el antidepresivo. Porque me lo tomé. Creo que el antidepresivo es para quien sí tiene un rollo químico de depresión. Lo mío era algo real. Y eso se cura con... Pantalones. Con pantalones. Y me tomé el antidepresivo. Y al día siguiente amanecí, ya se cuenta que ya ni me acordaba del hombre. Y le hablé al doctor, le dije, no. Una pastilla no puede hacer eso. Yo tengo que vivir este duelo y este proceso. Y salir yo misma. Porque si no voy a depender de esa pastilla siempre. Y la garra te sacó un poco de... Mucho. Yo conocí a Mario y fue un clic inmediato a la garra. O sea, nos vimos y yo dije, ah, caray. Creyendo que era gay. Yo no conocía al personaje de la garra. Y nos vimos en los... Cuando grabamos los promos de Hazme Reír. Y yo cuando llegué, le estaba grabando su promo y dije, oye, ese chavo quién es, tiene onda. A mí me gustan los hombres con personalidad. Dije, tiene mucha... Y yo pensé que era gay. Entonces yo iba a me levantar las piernas. Ay, graba. Y el feliz, porque no era gay. Y de ahí nos volvimos a topar en una junta de Hazme Reír. Y ya empezamos como a que la foto y no sé qué. No, Mario, olvídate. Fue un amor muy intenso y real que terminó. Y mañana, Roxana nos cuenta la razón por la que termina con la garra. Pero yo creo que él no supo cómo jugar el juego. Para Ellas con las estrellas, Carla Vinaña. Rox, gracias por ese testimonio. Seguramente muchas mujeres que han pasado por una depresión y han terminado con una pareja y a lo mejor han pasado como tú, 72 días en la oscuridad o mucho más, se sintieron identificadas con tu testimonio. Mañana, su relación con la garra. Vámonos un corto.